El club de básquetbol Rangers tiene actividad ahora en el municipio de Río Blanco en la colonia Modelo, donde su entrador René Mendoza habla acerca de la actividad que está realizando con niños y niñas de ese municipio. Estamos en la mejor disposición, queremos que Río Blanco aparezca ya en el mapa de los eventos deportivos y bueno, un servidor escogió la colonia Modelo, creo que es una buena colonia para sacar talentos dentro de este deporte, así como todos mis compañeros, cada quien en su sede y a futuro, por qué no pensar en ir representando en diferentes eventos a la ciudad de Río Blanco y no nada más ir a representar, sino traer buenos resultados. Hizo la invitación a ser parte de esta escuela de básquetbol, en donde tienen proyectos importantes a nivel estatal. Tenemos la inclusión, trabajamos con niños Downs, niños con capacidades diferentes y trabajamos a partir de la categoría Mini, que es de cinco años en adelante, infantil, pasarela, cadetes, juvenil y la elite, que ya son jóvenes hasta 21 años de edad. ¿Los interesados dónde se pueden inscribir? Los interesados se pueden inscribir en la propia cancha el día martes y jueves de tres y media a cinco y media estamos ahí. Ranger se ha catalogado como uno de los mejores club de básquetbol en la entidad veracruzana. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes.